este que tal buenos días fíjense que venimos con un vídeo nuevo y gracias a la seño olga fíjense que en un vídeo vio es cierto ella me ha dicho que quiere apoyar a un lino y lo está haciendo lo está haciendo ella a todos ella vieran qué hablábamos del piso que le quería poner al terreno a la casa de bolino entonces escuchó que dice que el piso es bonito se mira la casa otra presentación pero eso puede ser más adelante si ya quisiera seguir apoyando a un lino hablábamos sobre el pozo pero el pozo no se puede hacer todavía se hablaba sobre la luz entonces la luz dos lindos por aquí piensa yo pensaba primer derramar no tiene que ser muy pegado sí también y a donde almitan mire paulino aquí solo se le puede quitar esa rama para no botar el palito y como la pilastra sube para arriba si usted ve que ya va dañando el cable ya lo va porque la pilastra no tiene que ir ahí la pilastra tiene que ir en esta esquina así se va el cableado para allá abajo ustedes ponen su caja su caja de donde vienen los flipones pero mire pues aquí si llega hasta arriba solo va a barbear allá porque como si lo va a botar si el cable pasa abajo ahí si cuando lo vaya a botar que pero como esto va hasta arriba y eso no lo va a dejar usted que crezca y como entre el tubo de balminizados y la calavera levanta más de que si lo va a tener que botar lo va a tener que botar sabe por qué por si el dueño algún día va a entrar material o algo así de este terreno entonces sí o sí lo va a tener que botar porque da lástima botar el palito porque hace buena sombra porque hace buena sombra mañana de mí se pone aquí uno a su mesa pues voy a almorzar es como que él vea que él que gracias a él no lo pienso botar buenas sombras bien bueno miren pues fíjense que la señora Olga me estaba preguntando hoy temprano y le dije yo veas pregúntale a cómo se llama a Willy cuánto te cobraron por hacer a él por hacer la pilastra yo ya pregunté pero me dieron un precio pero para confirmar lo voy a llamar a Willy y le voy a preguntar cuánto le cobraron a él porque él hace poquito hizo una pilastra pero yo le llamé a Roma y él me dijo que dos quinientos dos mil quinientos por la hecha pues no le voy a hablar a él me por la hecha de la pilastra hasta aquí le voy a preguntar yo a Willy para asegurar bien porque Roma eso me dijo pero no se va él metró una seiscientos más barato no con él hermano pues le vamos a ayudar ahí quiere alta para que venga directo el poste pasen no es verdad le agradezco mucho a la señora Olga por la buena intención que tiene de apoyarme muchísimas gracias le agradezco todo el corazón ella lo que siempre ha dicho es paciencia sí exactamente paciencia y como es regalado también como va a exigir uno siempre pedirle a Dios y a ella pues que no le falte su trabajo y salud para que así ella siga apoyando pues si ella sí le nace Willy cuánto te cobraron por tu pilastra por la hecha de la pilastra Willy Willy bueno dejémoslo en dos mil quinientos lo que me dijo Roma y si es menos yo le digo a la que me llama y no contesta porque a veces deja el teléfono y está grabando y toda la cosa va entonces gracias señor Olga y de igual manera vamos a enseñar el repello como quedó así también una chombrilla solo que yo voy a caminar algo rápido porque el sol mi mente se corta aquí son los niños que vienen a jugar ve y lo manchar ahora vean para eso pedía en el tubo solo solo mirar el cambio ya ves que cuando hacen una formaleta así para pilar sale todo todo como se llama pero mira pues pero viene para eso se utiliza el tubo lo ponen y lo empiezan a tallar con puro cemento luego viene el blanqueado ya había un niño que remolineado a esto como se llama que se mira diferente va esto estaba el puro cemento lo echaron así mirar y lo empezaron a alisar este es el pasamanos entonces mira como quedó el poste mira como quedó este esto le quedaron de 20 por 15 muy bonito este tiene 20 y este tiene 15 un poquito más de 15 como 17 tiene pero aquí tiene un poquito como 21 o 22 tiene mira que bonito que miren los pilares así altos usted ya me imagino y la puerta le dejaron calidad mira está normal como está dentro no la carga ya en la calle mira antes la puerta le habían dejado mal y se quedó calidad si me caramba ya se echaron una mezcla así es que le echaron aquí una pasta ajá así queda bonito un piso otra vez ajá y después trapearlo ya queda bien don lino usted lo que dijo es que quería aquí no sé cuántas bolsas de cemento se van porque usted dijo que no quería piso cerámico si mire pues si como hablamos con ella porque si yo le agradezco mucho a la señora su buena voluntad de ella pero yo no estoy para pedir el gusto a nadie porque principiando que nace en su corazón de ella apoyarme por eso estoy muy contento y como estamos hablando con ella que todo para mí es bienvenido es bienvenido no vamos a reprochar nada ni vamos a pedir gustos a nadie que esto no me gusta que quiero tal cosa no únicamente la voluntad de dios y la voluntad de la buena persona ajá que tenga de apoyar pero como hablaba este la mujer ya diría que si es bueno todo pero es que el piso así es muy bueno también así como está ahí es que este piso don lino se quedó para especialmente para echar cerámico ahora bien como me dice doña Michi que ella quisiera así como está ahí ya solo se compran las bolsas de cemento ya no lleva mucho ya es poquito como dice Gerson tirarle la pasta ya queda bien lisito así como queda aquí entonces ya ella le echa un poquito de cera y ella le empieza a sacar carparillo eso está hablando yo con las bañilas aquí cuando viene a terminar de echar este blanqueado ahí se mira el negro y me dice que aquí ya no se le puede echar pasta así como allí ya no así me dijeron amigo mira el mojo y me envuelve a pues yo pienso que si en una capa delgada va a durar el peñado ahí la pasta o tal vez lo va a rajar a mí me dijeron que si así hubiéramos pensado dejar así como está ahí di un principio y que hubiéramos dicho para que así donde se echó una parte ahí de eso ya se le hubiera tirado el polvillo para alisarlo puede hacer eso sabe así me dijeron a mí así se va a rajar de repente se va a rajar así me dijeron a mí eso sí es cierto porque mire Peolino está fresca la mezcla entonces que hacen ellos le empiezan a tirar el polvillo y el mismo polvillo le empiezan a alisarlo así sirve aquí aquí le echaron la mezcla cuando terminaron allá esa parte le echaron el polvillo y le pasaron la plancha pero quedó así mire pero yo le dije que así queríamos que quedara aquí aquí ya no se puede mire porque aquí quedó así eso hubiera sido desde un principio donino pero con buena vista queda la casa para allá ¿verdad que sí? sí un poquito alta y queda nítida esta casa la maranita le digo que por aquí queda bueno donino porque así como echaron aquí el bloque tenía que un tiempo estar aquí y mire todavía agarró la pasta o será que lo cambian a la derecha no es que don Lino está explicando que aquí le echaron mezcla sí le echaron y encima de la mezcla echaron una capa de mezcla y de ahí le echaron el polvillo así ven del puro cemento y como está húmedo entonces ya empezaron a hacer así aquí lo que podrían hacer es echar otra capa de cemento así más pequeña pero entonces se va a poner un poquito más alto mira ajá más alto y le puede mezclar en colores rojo y azul aquí ahora ahí se puede vamos a ver adentro como quedó Lino dentro de las iglesias tiene color rojo mire cómo está bonito qué bonito quedó qué bonito quedó qué bonito quedó aquí viene una subbombia el suscriptor yo no sé con un poco mío si es suscriptor suscriptor una caja de rumpones no 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 la caja de rumpones tiene que venir aquí porque allá para acá viene el cable baja aquí tarulladito y ahí va y ahí y aquí ya sale todo la cámara así los cables etc para que tomas bueno mira kalau para tomar corriente que quitar ¿Se le olvidó? No, no pasa nada. Porque ahora usted tiene que meter tubo. Por ejemplo, ¿viene que? Yo solo lo hago. Yo quiero un tubo corriente aquí, quiero un apagador allá, quiero un apagador para... O tal vez Don Lino, Don Lino piensa así pues, o igual, como solo los cables, como que ha visto. Eso que usted dice, ya son nuestros especiales para aquí, porque... Ella quiere así como, por ejemplo, aquí afuera quiere el... Ajá. Pero eso lo tenía que hacer cuando se estaba construyendo. Tenía todo la plata en la bolsa, eso lo quería echar gente ahí. Sí. En cambio, ahorita yo le entiendo a Don Lino, que viene el tubo azullu, y ya el cable al lugar donde va. Pero no va a ir así, sino que va a ir con tubo, o sea, no estará en el tubo. De un tubito así del ladito que ahí va. Es que si solo pasa los cables, me ve que quita y me monte, y se la ponce con el cable. Sí, es tu muerda. ¿La mochila? Es por minuto para que el ratón no lo manchice y no lo muerda. Es como decimos, pero... Es que aquí se va... Es que aquí se va... Se va dando, se va poniendo, a como se va poniendo el granito. Así mismo, ¿verdad? Sí. En mi imaginación. Así mismo se va a ir acomodando, es como un rompecabezas. Más de un pedacito, pues ya se acomoda, mandan otro y ya se acomoda. Yo le digo yo, gracias a Dios, que para mí es una gran casa. No, hombre, si eso es como hemos dicho, doña Michele, que hemos hablado, que nosotros estamos acostumbrados a tener casitas de varitas. Sí, de varitas. Cuando me dijo, mira, mija, aquí tenés, para que, para que crezcas a tu hijo y todo. Ay, eso es una gran cosa. Sí. Sí. Es una gran cosa. Se le agradece también ahí al señor Olga. Sí, bastante. Nosotros nos vamos a despedir. Sí, mamá. Muy agradecido. Estamos con ella. Bendiciones a mí. Muchas gracias a ella. Sí. Dios que les bendiga, le quiero que se encuentre. Bueno, todos nosotros nos retiramos. Gracias.